En nuestra soledad recuerdo tus caricias, sueño tenerte en mi vida junto a mi corazón. Yo ya no puedo más, estoy sufriendo por tu amor, volar junto a ti, estoy soñando, sí, es el amor, nadie lo sabe, es el camino, amarte solo sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.